Bienvenidos a la otra cara de la moneda, debemos darle una mirada a aspectos de seguridad nacional y lo mencionamos porque la situación que nos preocupa a todos en Arauca, norte de Santander, toda esta serie de secuestros, homicidios, temas que tienen relación con las disidencias de FARC, con el ELN, hacen que la gente hoy, los colombianos, estemos preocupados por esa situación y acompañamos a nuestros ciudadanos en Arauca y a norte de Santander y en todos los rincones del país porque no se merecen que esa población, por cuenta de los grupos al margen de la ley, los vinculen o sean víctimas de esa situación. Hay que rescatar también, lo debo decir desde el comienzo del programa, el trabajo de las fuerzas militares, indudablemente. Bueno, vamos a hablar entonces de ese tema de seguridad nacional. Está con nosotros en esta ocasión un hombre que ya es conocido aquí en la Casa Periodística, Josmario González, analista político, escritor, columnista, un hombre que conoce perfectamente el país, que ha venido trabajando todos estos temas y que tiene una visión muy clara desde el elemento entre la mezcla de lo político y también el orden público. Así de que, Josmario, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio, y al Coronel también, un gusto saludarlo y muy amable. Muy bien, y también saludamos al Coronel Retiro, Luis Alberto Villamarín, Teniente Coronel Retiro del Ejército Colombiano, experto en conflicto armado. Coronel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias a usted, Julio, por la invitación, y a John Mario, y un saludo para todos nuestros televidentes. Muy bien, comenzamos en detalle en los temas. Quiero hacer la primera visión de parte de ustedes, les he pedido la visión de cómo ven la situación del orden público en el país y acercarnos un poco al tema de lo que el ELN, hemos insistido mucho en la posibilidad de que haya un acercamiento de negociación, las disidencias ahora, en un choque en zonas del país con el ELN. ¿Cómo están viendo la situación de ese orden público? Quiero comenzar con John Mario y luego quiero dar también la palabra al Coronel Luis Alberto Villamarín. John Mario, su percepción de lo que está hoy aconteciendo en el país, las voluntades de carácter político, militar, que se han sentado sobre la zona de Arauca, en el norte de Santander y otras partes del país. Pues mira, Julio, yo creo que la situación sigue siendo desafiante para la fuerza pública, para el Estado, porque en los últimos tres años y medio el ELN pareciera, esos son los informes de inteligencia que se conocen, ha crecido en algún número importante, algún centenar o algunos centenares de hombres, y pues como hemos visto, esta guerra en Arauca le da la sensación al país de que la cosa se ha recrudecido. Sin embargo, yo creo que el gobierno ha hecho una gran tarea en cuanto al orden público, ya vimos no solamente atacar los paramilitares, el clan del Golfo, sino el mismo ELN lo ha golpeado, sobre todo el Frente Occidental, particularmente el Chocó con varios de sus comandantes que ha neutralizado o ha dado de baja. Pero adicionalmente, en lo que corresponde al ELN, sus cabecillas están fuera del país, incluso siempre nos hemos preguntado por la unidad de mando dentro del ELN, pero particularmente ahora habría que preguntarse si realmente alias Pablito está siguiendo instrucciones del COSE o de quién, o sí, cuál es su agenda. Entonces, una conversación de paz, como algunos sectores ha sugerido, en este momento no veo ninguna condición, sería un error para el país, para la estabilidad, el futuro, digamos, de acabar con el conflicto, porque no nos podemos toda la vida quedar en conversaciones. Ahora, lo de Arauca, pues es muy desafiante, no lo vamos a resolver en el corto plazo, infortunadamente, porque mientras haya un tercer Estado, en este caso Venezuela, brindándoles refugio a un grupo armado, terrorista o con acciones terroristas y que atenta contra nuestra seguridad nacional y nuestra integridad, es casi imposible, digamos, neutralizar por completo eso. Se ha demostrado en otros casos, en ETA, cuando Francia no era contundente en la persecución a ETA, pues a España le quedaba muy difícil resolver. Una vez Francia le cerró el grifo a ese paso de ETA y a ese refugio, se logró. Eso ha pasado en toda la historia. Entonces, yo creo que Colombia tiene que mantener el esfuerzo por llevar desarrollo, por llevar inversión social allá, por hacer presencia cada vez mayor con la fuerza pública, pero tiene que trabajar también con la sociedad civil, porque la sociedad civil se tiene que comprometer a colaborar a la fuerza pública. Es que a veces también hay ahí un doble juego de algunos sectores de la sociedad civil. Coronel, en ese sentido, ¿cuál es su percepción? Y yo le debo sumar también la pregunta, si este es un tema que va a quedar casi que para ser resuelto por el próximo gobierno, el que le corresponda, el que los ciudadanos decidan quién será. ¿Cómo ve usted en ese escenario que a usted le ha tocado seguramente lidiar con muchos temas de seguridad? ¿Cómo analiza usted lo que está pasando actualmente con esas zonas del país? Pues es que el límite de Colombia y Venezuela se convirtió en un objetivo geopolítico, primero, de las mal llamadas disidencias de la FARC, del ELN y del gobierno de Venezuela. Y con otros actores que están interesados en torpedear o generarle malestar a Estados Unidos, como son Rusia e Irán, pues ya la cuestión toma otros matices y vimos que inclusive Rusia estaba proponiendo mediar la situación con el ELN y de inmediato el presidente Duque reaccionó y dio a entender que eso no es por ahí. Ahora, el planteamiento que hace el ELN está aprovechando la politización que muchos candidatos al Congreso y a los precandidatos a la presidencia hacen para ganar lobby, pero necesariamente el Estado colombiano no puede caer en este error. Por favor, iríamos un poco más lejos, Julio, sería pensar en que en el futuro habría que negociar con el ELN, pero habría que tomar toda la enseñanza que dejó el pacto que hizo Juan Manuel Santos con la FARC en Cuba, que ratificó aquí en Bogotá, porque quedaron muchos cabos sueltos y uno de ellos es precisamente ese esquema de personas civiles que están siendo víctimas en su mayoría de los atentados terroristas de lado y lado. Y me refiero a lo que llaman las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Son tres estructuras que manejan políticamente la dinámica subversiva, insurreccional y de apoyo logístico e inteligencia y también de apoyo armado en determinadas ocasiones, que no se ha combatido, que no quedó pactada en Cuba, que no quedó incluida en los diálogos. Y las FARC, con su doble juego, pues lo han utilizado como un elemento para hacer su trabajo que siempre han hecho. Y ahí en Arauca ha sido histórico ese enfrentamiento entre las dos agrupaciones. Pero como usualmente suele suceder donde hay delincuentes de distintas pelambres, no se atacan entre ellos, sino que revientan la cuerda por el lado más débil, que son a quienes actúan como cómplices o le sirven de cómplices o son utilizados como cómplices. Entonces, en síntesis, nos parece que no es el momento de iniciar conversaciones, porque usted mismo nos dice, ya estamos en un periodo preelectoral, el gobierno está con el sol a la espalda y no se sabe cuál es el próximo candidato. O el próximo presidente, mejor, y el próximo congreso. Pero sí habría que dejar es una política de Estado, una política muy concreta de cómo se negocia y cuáles son los puntos que se deben negociar. Y consultar mucho a las fuerzas militares y la Policía Nacional, que tienen bastante experiencia en estos campos para abrir los espacios de una manera mucho más articulada y con objetivos más precisos. Ok, don Mario y coronel, surge aquí toda la pregunta, y esto puede tener diversidad de escenarios, ¿qué hay detrás de? ¿Cuál es el interés del ELE en las disidencias de FARC? ¿Qué quieren mover? ¿Qué quieren sensibilizar en la gente? ¿Para hacia dónde van? ¿Cómo podría la gente leer lo que están haciendo a nivel de secuestros, de asesinatos, de toda esa situación de orden público? ¿Qué hay detrás de eso, don Mario? Pues yo creo que hay unos intereses múltiples, algunos, digamos, contrarios. Primero, hay una gente que es simplemente narcotraficante, que ha vivido en ese mundo y que esa es su, digamos, su dinámica, tener un fusil al hombro y mandar sobre unos hombres y atemorizar a la población civil o ejercer control territorial y económico sobre la población civil. Hay otros sectores que pueden tener alguna motivación política, pero que realmente no tienen una agenda clara. El ELN, desde los años 90, le ha hablado al país de una convención nacional que no tenía claro, quería poner peras, manzanas, revolver de todo y decir que nos reuniéramos, yo no sé, si en el centro de convenciones o dónde. No han tenido claro, y menos ahora, porque, digamos, ellos, en comparación con lo que era el ELN en los años 90, en mi opinión, están diezmados. El país, la fuerza pública, ha logrado llegar al territorio, incluso hasta el año 2015 vimos el movimiento revolucionario del pueblo intentando hacer terrorismo urbano, y la fuerza pública y la fiscalía han logrado hacer allí un trabajo muy importante. También hay unos sectores, en mi opinión, algunos en la academia, en la sociedad civil, muy bien intencionados, pero también seguro con el deseo de encontrar ahí un espacio para aparecer. Yo creo que hay unos sectores que se han convertido en pasólogos toda la vida y no reflexionan sobre lo anacrónico que es la acción de la guerrilla en Colombia. Es que, en América Latina, ¿dónde ves un grupo guerrillero ahora diciendo venga, negocien con el Estado? Ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, ni las guerrillas de Centroamérica en los años 90, que eso fueron los últimos procesos de paz. En el mundo entero, cualquier proceso de paz hoy día está atravesado por un conflicto étnico, religioso, por ejemplo, en Etiopía, ahora, que es una confrontación de no resolver y muchas otras. Entonces, nosotros en Colombia no tenemos ese oclivaje o ruptura, entonces, ¿para qué alentar eso? De fondo, ¿quién nos garantiza que en una conversación, digamos, o un acuerdo de paz, no haya nuevos disidentes del ELN y repitamos el ciclo de conversación, violencia, o negociación, violencia que hemos tenido en Colombia? Entonces, yo creo que hay que estar siempre, yo creo que el coronel está en lo cierto, no hay que descartarla por completo, pero la experiencia del año 2016 realmente en materia, por ejemplo, de cultivos ilícitos y drogas fue un desastre, eso no se puede volver a permitir, y habría que, y además la agenda del ELN, yo no encuentro realmente qué es lo que le quieren proponer al país, o si quieren coincidir con los sectores radicales de que se cese la exploración, por ejemplo, petrolera o minera en Colombia, cuando el mundo entero necesita más minerales, claro, producidos de manera sostenible ambientalmente. Entonces, yo creo que aquí hay una sumatoria de sectores también políticos, hemos visto, incluso como decía el coronel, geopolíticos, lo de Rusia no es nuevo, lleva ya algunos años insistiendo en la materia, le interesa incrementar su presencia geopolítica en América Latina y particularmente en Venezuela, entonces, yo diría que esa es un poco la visión gruesa de los sectores que pueden estar allí. Muy bien, el coronel, me están pidiendo una pausa en el programa, le prometo que al regreso a esa pausa con mensajes muy importantes para nuestros televidentes, le voy a dar la palabra para que dé respuesta a esta inquietud que hemos generado y a esa visión que usted tiene sobre este tema de qué hay detrás de toda esta situación. Mensajes de interés para ustedes y ya regresamos en la otra cara de la moneda. Continuamos con la otra cara de la moneda, hoy le estamos dando una mirada al tema de seguridad en el país, muy preocupados por el tema de Arauca, Norte Santander, las otras zonas del país, ni más faltaba, no todas son más o menos importantes. Coronel, antes de la pausa le había dejado la inquietud acerca de lo que puede haber detrás, la intención, incluso hablamos aquí con Don Mario en la pausa, de si es que dentro de la época electoral eso se recrudece y genera mayor susto, mayor temor. ¿Qué podría uno pensar de unos grupos al margen de la ley que a veces intentan dialogar, pero no encuentran una voluntad política? ¿Cómo ve usted ese qué hay detrás de, Coronel? Julio, los viejos romanos eran muy sabios, cuando ocurre algo es quién está detrás de, a quién le convenía que ese crimen ocurriera, a quién le convenía que ese hecho ocurriera. Entonces aquí lo que encontramos es una serie de interés a veces desafortunadamente confluyentes contra Colombia, que hay que mirarlos con detenimiento y con pinzas. En primera medida, miremos el interés de Rusia de venir a continuar su trabajo de bloqueos sobre Estados Unidos en una región importante y cooptar a Venezuela. En segunda medida, el propio interés de Venezuela. Sabemos que el señor Maduro está muy desprestigiado, su gobierno muy desprestigiado, y servir de mediador en una reiniciación de paz de Colombia, con miras a quién pudiera ser el próximo presidente, sí que le abriría espacios a él y al gobierno de Venezuela tan desprestigiado. Pero hay unos intereses grandes de los carteles de la droga que están en México, que están en Centroamérica, que están en toda la región, que desean que la situación se complique para que ellos puedan seguir sacando ventajas. Y también hay intereses del ELN de que se le legitime. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, pero me parece importante. Cuando el ELN habla de la participación de la población civil, que no le han entendido el mensaje, en muchos sectores de la sociedad, ellos no están hablando de que nos reunamos los colombianos A, B y C, las organizaciones sociales normales. Ellos lo que hablan es del poder popular. Son una serie de organizaciones que tienen diseminadas por el país, que son controladas por lo que llaman las comisiones de trabajo político organizativo. Y tienen grupos que llaman urbanos, urbanos, grupos de estudio y trabajo, semilleros revolucionarios, los luceritos los llaman inclusive. Y con todos esos grupos han formado una serie de organizaciones que son las que quieren llevar a las mesas de conversaciones para que impongan las condiciones. Y lo otro es que dicen no somos guerrilla. Es que el ELN, de acuerdo a esa perspectiva, no es una guerrilla, sino que es el pueblo en armas. Por eso llaman poder popular. En eso difieren de las FARC, que decían somos el grupo armado que representa la vanguardia. Ellos dicen no somos vanguardistas. Y desde luego a una serie de personajes que hay en la vida política colombiana que quieren sacar ventajas electorales y electoreras con este tipo de mensajes mediáticos de que se necesita la paz. Y también una serie de organizaciones. Ahí vimos a una joven, si no estoy mal, era de Saravena, que lo único que insistía ante los micrófonos y ante las cámaras es que hay que negociar la paz inmediatamente. Y ese cuento vende porque todos los colombianos estamos hastiados del terror. Entonces son una serie de elementos incluyentes contra la estabilidad de Colombia y que buscan, desde luego, hacer parte de lo que unos sectores de la izquierda armada y desarmada promueven, que no haya bombardeos contra los campamentos de la guerrilla y que se acabe con el ESMAD en la protesta social porque eso no favorece a la paz. Entonces toda esa serie de elementos suman y allí es donde está el meollo y está el detrás de, Julio. Quiero preguntarles también a los dos porque me surge una inquietud con una pregunta del millón. No es tan fácil, llevamos años preguntándonos, coronel, y comienzo con usted y luego a John Mario, qué hacer para el tema del narcotráfico que surte y genera poder económico para que puedan hacer esta serie de situaciones. ¿Cómo lograr que el narcotráfico definitivamente se borre de la historia del pasado, presente y futuro del país y que no dañe la situación de la sociedad civil? Estoy hablando en términos muy de izquierda, pero es así. Coronel, en ese sentido, y John Mario también, ¿cómo están viendo ustedes el tema del narcotráfico y esa serie del secuestro y toda esa serie de cosas que aún no se han logrado suprimir definitivamente de nuestro escenario social? Pues mire, Julio, lo del narcotráfico va a la par con el tratamiento que se le da al terrorismo islámico en los países afectados y ocurre lo mismo. Usted va a Nueva York a la 42 o a la 191 y ve a los viciosos vendiendo el surumbo, como le dicen, ahí en la calle. Entonces, esa falta de compromiso de los estados afectados, porque no es simplemente el regaño que Trump le pegaba al presidente cuando iba allá y que no estaba haciendo, sino es el compromiso para combatirlo. Pero se requiere que haya un compromiso internacional para el lavado de activos, para las rutas y que todos los países estén de acuerdo en una mecánica para combatirlo. De resto, aquí ponemos los muertos y allá ponen las narices para consumirlo. Y fuera de eso, nos viene el problema de que ha aumentado el consumo de coca y de bazuco y de otros alucinógenos en Colombia. Entonces, el problema no lo puede resolver solamente Colombia y peor en un escenario politizado, ideologizado, donde por hacerle la contraria a Estados Unidos y considerar que Colombia es un socio de Estados Unidos, Venezuela se meta en esto. Lo dijimos muy claro en otros medios, el asesinato del presidente de Haití es un mandado al narcotráfico, porque Haití significaría una plataforma de lanzamiento de narcotráfico para el resto de los continentes y tener un gobierno más corrupto del que ha habido dedicado al narcotráfico sería una maravilla. Entonces, el problema no es solamente de Colombia, es de entidades financieras, es de entidades internacionales y la propuesta que hay que rueda sobre la mesa y que es bien escabrosa, como usted lo mencionaba en la introducción, la legalización del consumo de la droga pues genera tantos favores y tantos en contras, pero necesariamente, Julio, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista y con el paso del tiempo nos vamos a ver forzados a esa legitimación por lo menos de ese consumo y paso final hacia la legalización y quién sabe qué otras cosas, estas sorpresas que nos trae la vida. Dios Mario, su percepción. Mira, aquí tenemos problemas muy graves. Uno, tenemos unos sectores pidiendo legalización, ese no es el camino, por ahí no vamos a llegar a ningún lado, entre otros porque nosotros solo no lo podemos hacer y porque la legalización no, digamos, elimina la ilegalidad en materia de drogas, eso en cualquier país se puede ver. ¿Se no ocurre el problema? No, no lo soluciona porque quedan dos mercados, ¿correcto? Hay que atacar el narcotráfico, pero ahí tenemos dos frentes, uno como sociedad colombiana y otro, por ejemplo, Estados Unidos y yo no digo que es que Estados Unidos tiene que parar el consumo como una forma de justificar que entonces nosotros tenemos derecho a producir. Eso es lo que se ha venido hablando en los últimos años. No, llevamos décadas en eso desde que arrancó el tema, yo no sugiero pues que el coronel esté diciendo eso, pero aclaro que yo lo que percibo es que Estados Unidos ve un problema que no va a poder parar en el corto plazo y entonces adopta tal vez una estrategia en mi opinión de apaciguamiento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede hacer mucho más en exigirle a la sociedad colombiana a través de los instrumentos políticos que tiene de presión a la sociedad colombiana para que disminuya el narcotráfico y esto es una hipótesis, tal vez adoptan esa postura porque dicen si nosotros presionamos más en Colombia se nos mueve el tema a Ecuador como está sucediendo ahora o a Perú o a otros países centroamericanos. Entonces me da la impresión de que no hacen lo suficiente y el tema de la crisis de los opioides en Estados Unidos es tan grave que el año pasado tuvieron más de 100 mil muertos. Eso va hacia arriba. En el caso colombiano nosotros tenemos que hacer un esfuerzo no porque digamos nos estén pidiendo la comunidad internacional que luchemos contra el narcotráfico. El problema del narcotráfico es que destruye la estructura social. Nos estamos quedando por ejemplo con el tema del microtráfico y con la violencia que eso genera. el narcotráfico desvía la sociedad del objetivo del progreso social y la inversión. Cuando una comunidad está temorizada por la acción de los violentos detrás o delante o detrás de las drogas pues simplemente ahí no hay inversión en esas comunidades. Entonces el daño es terrible. ¿De cómo atacarlo? Pues primero la interdicción es la forma digamos es el elemento de la cadena donde más el narcotráfico pierde pero hay que hacerlo sobre los otros digamos eslabones la cadena el lado de activos y todo incluso aquí tenemos un problema muy grave y era a lo que me refería con el acuerdo del 2016 cuando se echaron los las llaves de la fumigación al fondo del mar. Eso trajo la idea equivocada a muchos campesinos en Colombia de que el Estado podía llegar a todas las regiones y dar plata para que el campesino no cultivara. Error grave porque muchos recibieron y están pidiendo pero siguen cultivando y porque el Estado no puede llegar simultáneamente a todas las regiones del país y darle dinero a todo el mundo. No hay. Eso es vender el sofá. Exactamente. Entonces digamos que hay que trabajar de manera integral pero políticamente hay que hacer el quiebre y hacerle entender a la sociedad colombiana que por el bien de los hijos y de futuras generaciones ese tema del narcotráfico hay que llevarlo hacia abajo hay que diezmarlo por lo menos. Coronel me quedan minuto, minuto y medio quiero darle la palabra para una pregunta muy militar y es ¿qué hacer para esa guerra entre disidencias de FARC y el ELN? La respuesta para muchos colombianos puede ser cualquier situación de carácter militar pero usted que lo ha sentido y lo ha vivido ¿cómo hacer para romper ese esquema y que la sociedad civil no esté metida en la mitad siendo la pagana de toda la situación de conflicto entre esos dos aspectos y esos dos sectores al margen de la ley? Sería con unas políticas de Estado muy concretas programadas a largo tiempo con un trabajo sostenido de guerra psicológica o operaciones psicológicas sobre la población invitándola y está acercando a la institucionalidad y fortaleciendo las redes de información de inteligencia la presencia permanente de las instituciones es que los ministerios tienen que llegar allá si no llegan a esa región no habrá acción correctiva ni resolutiva y tienen que llegar otras entidades del Estado con otras propuestas para que no haya solamente la opción del narcotráfico la violencia el terrorismo y esa intencionalidad que hay marcada desde la izquierda que el Estado es el malo y que hay que combatirlo con las armas a como dé lugar coronel Luis Alberto Villamarín gracias por estar con nosotros por acompañarnos por su visión quedan muchas inquietudes y cosas sensibles para los colombianos pero este es un tema que seguramente va a marchar en el desarrollo del final de este gobierno y comienzos del siguiente para encontrar a lo mejor alguna posibilidad de solución a esta situación coronel muchas gracias por su compañía muy amable Julio por la invitación don Mario gracias por sus aportes y sus orientaciones para todos los colombianos no muchas gracias a ti Julio y un placer con el coronel y muchas gracias muy bien a ustedes les decimos que descansen mañana habrá otro tema de interés con ustedes en la otra cara de la moneda que siempre está dando una mirada diferente a todas las situaciones de país que descansen de la moneda